¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana, estoy en la capital del estado de Quintana Rocha, Tumal. Como bien dice este monumento, nuestra bandera no es solo pendón de guerra, sino símbolo de unión territorial y de anhelos ciudadanos en bien de la patria. Honrémosla. Palabras del general de división, Manuel Ávila Camacho, quien fue la presidente de este país. Bueno, pues ahí tiene usted al soldado, ahí están las águilas, pero sobre todo están los héroes que nos dieron patria en los tres grandes movimientos que ha tenido este país, que ha sido la independencia, la revolución y la reforma. Y déjeme decirle que esta es una plazoleta, pues que en estos momentos quizá un poco transitada por el hecho de que el sol pega bastante fuerte. Pero déjeme decirle que es una plazoleta donde se reúnen la mayor parte de los chetumaleños, porque por las noches, todos los días, aquí hay puestos de comidas, pues alimentos que solamente se hacen por acá, pero sobre todo esta es una parte de la convivencia de los chetumaleños. En frente tenemos a la laguna y ahí está el Palacio de Gobierno. Es un palacio grande donde despacha el señor gobernador, quien también se mueve hacia otras ciudades, porque recordemos que todo el litoral Quintana Roo tiene más de 500 kilómetros de litoral y de bueno el señor gobernador tiene que estar en algunas veces despachando en Cancún, en otras en Playa del Carmen, va a los pueblos indígenas, pero sobre todo aquí despacha el señor gobernador Carlos Joaquín. Venga a Chetumal, le va a gustar. De aquí puede ir a donde quiera, ahí está la zona de Calderita, Ostancá, las ruinas, y sobre todo pues de aquí puede partir para recorrer todo lo que es la riviera. Desde aquí se va disfrutando todas las bellezas naturales que tiene Quintana Roo. Venga a darse una vuelta a Chetumal.